La realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con trece minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana. Es muy importante para nosotros. Hoy nos vamos a ir momentáneamente al ámbito político. Invité el día de hoy al presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruxian. Quien muy amablemente nos regaló el espacio para conversar con él. Indudablemente, don Eduardo ha marcado historia. Es el primer presidente afrodescendiente de la Asamblea Legislativa. Pero además, la votación del pasado primero de mayo estuvo marcada por un muy fuerte apoyo hacia él. Y además, en los primeros días, menos de un mes, prácticamente en los primeros 20 días de su presidencia, ha estado sometido a enormes presiones respecto a la legislación nacional. Don Eduardo Cruxian, muchas gracias por estar con nosotros. Don Eduardo, ¿cómo le va? Muy bien, usted Randalín. Muy buenas tardes a todos los radio oyentes. Y aquí estamos. Estoy en el Hotel Suere porque venía a Limón a atender algunas reuniones que tengo programadas el fin de semana. Y me detuve aquí para poder estar en el programa de manera virtual. Y le agradezco enormemente que lo haya hecho. Estábamos pendientes ayer de saber si había o no sesión hoy. Porque don Eduardo me dijo, si hay sesión, no puedo. Pero si no hay sesión, estaré con usted. Así es que muchas gracias. Don Eduardo, ¿qué tal la experiencia que no han vivido muchos costalicenses de ser presidente legislativo, don Eduardo? Bueno, le voy a decir que, por una parte, siento un gran regocijo que Dios, que mis compañeros diputados y que el país me haya dado la oportunidad de ser presidente del Congreso porque la verdad es que pocos hombres y mujeres a través de la historia patria hemos tenido la oportunidad de ocupar tan digno cargo. Pero en estos días, la verdad es que no he podido ni disfrutar de buena manera de este cargo porque ha sido más la presión que cualquier otra cosa. El arranque no ha sido lo normal que uno esperaría que fueran los arranques en cualquier cargo público, sino que ha sido sometido a una serie de presiones propias de la división que causa en el país el matrimonio igualitario. Sí, indudablemente. De hecho, en el informe de labores del presidente de la República, el 4 de mayo, usted era la contraparte, don Eduardo, del informe más esperado de los últimos 30 años, tal vez, por estar justamente en emergencia del COVID-19. Y creo, es mi opinión, se la digo transparentemente, que salió muy bien parado de usted, de esa réplica que le hizo al presidente, incluso la mayoría de las personas decía, bueno, ojo que don Eduardo ha sido más específico incluso que el presidente de la República. Digamos que arrancó con buen pie, don Eduardo. Sí, bueno, la idea es esta. Yo, pero más importante que el arranque es como uno termine. Yo debo decir que esta presidenciatura es un gran reto porque quienes me antecedieron en la presidencia pusieron el listón muy alto. Por eso, Carolina hizo una labor que debemos reconocerlo sin mezquindades muy buena, sacando una gran cantidad de proyectos de ley. La Asamblea sacó proyectos tanto en calidad como en cantidad. El más famoso, el proyecto del fortalecimiento de las finanzas públicas. Y durante su gestión se sacaron 117 proyectos de ley. Y durante la segunda legislatura, mi compañero diputado Carlos Ricardo Benavides, un hombre de muchísima experiencia en la labor pública, hizo un trabajo brillante. En esa presidenciatura sacó 154 leyes y hizo un trabajo muy bueno, sobre todo en la parte final de su presidenciatura, que fue la parte donde inició la emergencia del COVID. De manera que el listón está bien alto y es un gran reto para mí poder sacar esta tercera legislatura, que no va a ser nada fácil, va a ser muy difícil por la situación de la emergencia sanitaria. Aunado de eso, a una serie de legislaciones que se requieren y que van a tener mucha resistencia de parte de algunos sectores, como va a ser el proyecto del empleo público. Y por supuesto, la entrada en vigencia el próximo martes 26 de mayo del matrimonio igualitario, que eso, desde que ingresé a la presidenciatura, he estado siendo sometido a mucha presión por los sectores que están opuestos al matrimonio igualitario por los sectores que están opuestos al matrimonio igualitario y que no tienen, yo diría, el claro entendimiento de lo que resolvió la sala hace 18 meses. Entonces, persisten en algunas acciones que la verdad dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero yo que tuve la oportunidad de leer integralmente el fallo de la sala constitucional, me parece que lo del matrimonio igualitario es un asunto que está debidamente zanjado. Sin embargo, me han hecho diferentes tipos de solicitudes que trato de atender con la objetividad del caso y de acuerdo a lo que me permite la legislación. Sí, de hecho, don Eduardo, le quería preguntar, ahorita voy a caer a las presiones específicas, pero sí le quería preguntar cómo hacía usted para manejar ese tema. Yo sé que usted es un fiel oyente. Bueno, hay dos cosas que me caen muy bien de usted, don Eduardo, se lo confieso. Una, que sé que es un fiel oyente de Monumental, así es que muchas gracias. Y segundo, que usted no se toma nada personal, y eso también se lo agradezco. Como usted es oyente de Monumental, usted sabrá que a mí me genera, en lo personal, muchísima alergia a la mezcla de los temas religiosos y la política. A mí, en lo personal, esa es mi posición, ha sido siempre. Y uno de las dudas, se lo digo con todo respeto, que me planteaba su presidencia en la Asamblea, era cómo iba a ser usted para manejar esas cosas, porque ciertamente respeto muchísimo la fe de cada una de las personas y los principios religiosos que tenga, pero entiendo que también usted es el presidente de un poder seglar, civil, que es la Asamblea Legislativa y que fue juramentado con la Constitución Política. ¿Cómo ha planteado eso? Yo sé que usted es un hombre profundamente religioso, don Eduardo, pero ¿cómo compagina esa situación, y que es pastor además, o era pastor, no sé si aún podrá ejercer, ¿cómo compagina eso con el poder civil que se le ha otorgado? Ok, bueno, empiezo aclarando, Randall, que yo no soy pastor principal de ninguna iglesia. Yo soy un pastor asociado a la iglesia Contadores de su Gloria, donde los pastores principales, la pastora Carmen Carazo, de manera que yo nunca he tenido la función de ser un pastor principal, sino que coadyuvo en las labores pastorales en esa iglesia cuando mis posibilidades de tiempo me lo permitían. Pero ahora que estoy en la Asamblea Legislativa, pues las ocupaciones no me lo permiten, y simplemente lo que hago es congregarme todos los domingos cuando se podía, y ahora pues leer la palabra de Dios, que es algo que me fascina hacer, y tener mi tiempo de coironía con el Señor. Volviendo a su pregunta que cómo hacer para deslindar los dos campos, yo no puedo negar ni negaría nunca que yo soy un cristiano evangélico practicante, pero yo diría que yo sé deslindar cada uno de los campos, cuando me corresponde estar en el campo espiritual los días domingos o los tiempos que paso con el Señor, me dedico a eso y me desligo de la parte política. Y cuando estoy en la parte del ejercicio de la diputación, pues simplemente cambio de chip, como dicen, y entiendo claramente que estoy en la parte política y no mezclo, trato en la medida de lo posible de no mezclar una cosa con la otra. Caigamos en el tema del matrimonio igualitario, don Eduardo, porque efectivamente sé que usted ha sido objeto de muchísima presión. Hay un grupo de diputados que presenta una moción de proposición con el fin de que la Asamblea le pida a la Sala Constitucional que atrase la entrada en vigencia de su sentencia con el fin de que la Asamblea Legislativa ordene la normativa que existe. No obstante, sé que hay algunos de esos diputados que tienen una clara preocupación, porque ahora serán los jueces de familia, digamos, quienes van a ir llenando esos espacios, pero también creo que hay otros, bastantes de sus compañeros, que han tomado esto como una guerra santa, donde todo se vale con el fin de frenar un comportamiento que entiendo que a la luz religiosa les parece una abominación, pero a la luz de civil es un derecho humano. ¿Usted tiene la misma percepción que hay algunos compañeros, de sus compañeros, que entienden esto como un proceso legal y otros lo entienden como una guerra santa? Bueno, Randall, yo le voy a decir lo siguiente. Acorde con mi fe, yo no estaré de acuerdo, diré nunca, con la unión de dos personas del mismo sexo, con base en mi creencia. Yo por lo menos no creo en ese matrimonio ni creo que traerá bendición para el país. Sin embargo, yo debo decir que Dios nos dio a todos los seres humanos algo que se llama libre albedrío. Eso significa derecho de escoger. Y delante de nosotros se ha puesto la bendición y la maldición, el bien y el mal, y cada persona tiene el derecho de escoger y eso es respetado inclusive por el Dios al que servimos. De tal manera que las personas que tienen una inclinación sexual diferente, yo soy muy respetuoso de esa decisión de ellos. Yo no lo comparto para mí, pero respeto ese libre albedrío que tiene cada persona. Y creo que es un tema que fue a la Corte de Derechos Humanos y es un tema que pasó por la Sala Constitucional. La Sala Constitucional resolvió que el artículo 14 en su inciso 6 del Código de Familia rosa con la Constitución Política porque crea un trato desigual entre las personas y así fue resuelto por la Sala y anuló ese artículo. Y yo soy muy respetuoso de las resoluciones de los tribunales de este país. De tal manera que cuando la Sala dijo que difería la entrada en vigencia del matrimonio por 18 meses para que la Asamblea Legislativa adecúe la legislación inherente al nuevo tipo de matrimonio que se autoriza mediante la eliminación de ese articulado, lo que estaba haciendo es simplemente diciéndole a la Asamblea Legislativa, señores, en 18 meses, excepto a la legislación que está redactado para un matrimonio heterosexual, ahora sí, ajustenlo a un matrimonio de tipo igualitario. Entonces, cuando las personas vienen a pedirle a la Sala Constitucional que extienda el plazo por las razones de COVID y toda la emergencia sanitaria, yo por lo menos, y hablo desde mi perspectiva de abogado, no creo que aunque hubiera prosperado esa moción y hubiera llegado a la Sala Constitucional, no creo que la Sala hubiera accedido a extender ese plazo, sino que me parece que lo que la Sala hubiera hecho es simplemente decirles, bueno, les extendemos el plazo para que adecúen el resto de la legislación a este nuevo tipo de matrimonio, pero el matrimonio entrará en vigencia irreversiblemente. De manera que es mi posición como abogado de lo que creo que hubiera sucedido. Ahora, los diputados y diputadas querían que yo le diera trámite a esa moción como que si fuera una moción de orden cuando en su naturaleza no tenía nada que ver con el ordenamiento del debate de la Asamblea Legislativa, sino que es una moción que va dirigido a otro poder de la República para que resuelva lo que, para que resolviera lo que correspondía. De tal manera que, aunque le dieron la nomenclatura de moción de orden, en el fondo no lo era, era una moción de proposición y así lo entendí yo en mi condición de abogado, pero como yo no soy poseedor de la verdad absoluta, ni mucho menos, me dirigí al órgano técnico de la Asamblea Legislativa y hice las consultas del caso por escrito, me contestaron por escrito y efectivamente confirmaron lo que yo sabía, que es una moción de proposición y se le dio el trámite tal cual es como una moción de proposición. Don Eduardo, justamente ahí, y me consta porque lo he consultado con muchas fuentes, ahí empieza, yo quisiera que nos relatara un poco, un enorme proceso de presión para usted, porque entiendo que algunos de esos diputados y diputadas de los 26 que originalmente firmaron la moción se sintieron de alguna forma traicionados por usted, hubo otros que le cuestionaron incluso sus principios religiosos, hay otros fuera de la Asamblea Legislativa, un grupo de pastores por ejemplo, que publicaron que usted era un traidor y entiendo y quisiera que me lo relatara como un ser humano, don Eduardo, en ese momento empieza un proceso súper desgastante y de súper presión para usted una vez que toma una decisión ajustada a la legalidad, don Eduardo. Sí, bueno, yo debo decir que a mí me dolió mucho esos calificativos de algunos hombres llamados de Dios que me calificaran de alta traición, pero yo lo entiendo porque al mismo Jesús lo escupieron y le hicieron de todo sin que haya cometido error alguno, de manera que yo como un simple mortal que podría esperar. Pero yo en realidad no he traicionado mi fe ni mucho menos, he actuado apegado a la legalidad de este país, yo me debo a las leyes de este país y cada vez que tenga que apegarme a la legalidad del país, así lo estaré haciendo. El otro día yo le decía a un pastor que me decía, Eduardo, es que pese a que es una moción de proposición, usted pudo haberlo tramitado como una moción de orden inobservando la legislación. Y yo le dije, vea, ¿verdad que la voluntad de Dios es que se abren las iglesias? Y la voluntad suya es abrir su iglesia. ¿Y por qué no lo abre? Y me dice, porque la ley me lo impide. Y le digo, ¿y usted observa esa ley, verdad? Y me dice, claro que sí. Y le digo, entonces, ¿por qué usted pretende que yo la inobserve? Entonces, yo creo que yo siempre haré observancia de la legislación de este país. Claro, pero más allá de lo que yo sí conozco, que fue la publicación de estos pastores en un periódico, don Eduardo, de sus compañeros de fracción, que por supuesto son evangélicos, y de sus ex compañeros de fracción, que son evangélicos, ¿recibió presiones? ¿Recibió malos modos, don Eduardo? Bueno, yo debo decir que de mis compañeros de restauración nacional, yo no he recibido ninguna presión ni malos modos, simplemente me dijeron, compañero, haga conforme con lo que le dicte su conciencia y con lo que sienta paz en su corazón. Y así actúe. De los compañeros o de los ex compañeros de restauración nacional, algunos al día de hoy no tienen las mejores relaciones conmigo y no se comportaron de la mejor manera en el plenario, como ustedes lo pudieron ver, en ese día de sesión que es para el olvido, cuando se dieron una serie de situaciones que no vale la pena repetir. Claro, don Eduardo, pero yo sí tenía un par de preguntas de esa sesión. Desde su punto de vista, digo, a mí esta Asamblea Legislativa me ha dejado callado un montón de cosas. Cuando arrancó yo dije, ¿qué Asamblea más complicada? Vamos a ver si avanzan algo. Y realmente han hecho un muy buen trabajo. Pero a usted le correspondió, digo, para mal suyo, dirigir, y no por su responsabilidad, la sesión más vergonzosa de esta legislatura, don Eduardo. ¿Qué le pasaba por la cabeza cuando usted veía, y discúlpeme el término, ese gallinero que se armó en el plenario? Pues simplemente, Randal, me sentía vergüenza, porque me parece que ese no es el ejemplo que debe dar un primer poder de la República a los ciudadanos, y de manera que me pareció vergonzoso, y lamenté que a mí me tocase ser el que presidía esa sesión, pero siempre yo mantuve mi ecuanimidad, ecuanimidad que me caracteriza, mi compostura, mi serenidad, y así seguiré conduciendo el plenario como ha sido la conducción de mi vida, y la conducción de... Como me he conducido durante los dos años en que he estado en esa asamblea legislativa, de ahí que tengo, he tenido el respeto de todos mis compañeros y compañeras de fracción, porque ellos saben que yo durante mis dos años no le he faltado el respeto a ningún diputado, ni a ninguna diputada, y he dicho que uno puede ser vemente en la defensa de sus posiciones, de sus tesis, pero siempre que se haga dentro del marco del respeto. Don Eduardo, ¿a usted le parece...? Porque en esa sesión la vimos muchos, por supuesto, y creo que a todos los que la vimos nos consta que usted guardó la compostura, e incluso fue tremendamente cortés cuando le llamó la atención a sus compañeros de debate, pero por ejemplo, cuando una diputada como Nidia Céspedes intenta claramente engañarlo y decirle por el orden, por el orden, y empieza a hablar diciendo, bueno, que en el acta conste, como si fuera a hablar por el orden, para meterle un golazo a gritos inmediatamente después, e incluso le dice déjame hablar. En esa actitud, por ejemplo, de Nidia Céspedes, eso es muy poco común, hablarlo con presidente legislativo, don Eduardo. ¿Usted ahí se siente, en ese momento, se sintió irrespetado? Por supuesto que sí, don Randall, porque yo soy un facilitador del debate, soy el que, la persona a la que el reglamento le da la facultad de mantener el orden dentro del plenario, y siempre que hay algún tipo de desorden, pues no es lo que uno quisiera, y menos cuando los diputados o las diputadas quieren hacer caso omiso o hagan caso omiso de las indicaciones que uno les dé para mantener el orden del plenario. De manera que, por supuesto que me sentí irrespetado en ese momento, pero yo tengo el deber de mantener la cordura, de mantener el orden, de mantener la inteligencia emocional. Inmediatamente, bueno, inmediatamente no, un espacio después vino Jonathan Prendas, a quien usted, y lo he conversado con mucha gente, no le llama la atención, porque es que alguien me dijo, ahí Eduardo Kruchan dijo siéntese, yo dije no, no dijo siéntese, le dijo, le pido, le solicito por favor que se siente, don Eduardo, y lo ningunea, no solo un excompañero suyo de fracción, sino una persona que le dice, gracias presidente por su recomendación, cuando no era una recomendación, en ese momento también se sintió irrespetado, don Eduardo. Bueno, yo le voy a decir la pura verdad, que en este momento no me sentí, digamos que irrespetado, pero sí me sentí que fue desobedecido, una orden que yo impartí y que estaba amparado con un protocolo que llegó a todos los diputados y diputadas en cuanto al uso de la palabra, que debiéramos hacerlo de manera sentada, para no poder afectar a otros diputados y diputadas. Don Eduardo, Eduardo, vámonos a, bueno, ya se vota el tema de la moción de proposición, usted votó positivo esa moción. Sí, señor. ¿Usted la firmó? Sí, señor. Ok. Este, don Eduardo, usted la firma, la vota a favor, pierden, este, bueno, y pierden de manera, no, perdón, no estoy hablando de la de proposición, estoy hablando de la de posposición, que pierden treinta y tres a veinte, este, que es pasar una vez que usted ha decidido que es una moción de proposición de acuerdo al criterio de servicios técnicos, ¿verdad? Y que usted, y que ahí todo el mundo se enoja con usted porque no, y respetó la ley, la puso como una moción común y corriente, hacen una moción de proposición, de posposición, perdón, que es pasar esa, este, esa moción a discutirse en el penario y pierden treinta y tres a veinte, y entonces empieza una discusión entre los firmantes de esa moción que al día siguiente, es decir, ayer, la iban a volver a presentar porque tenía que ser en la primera parte de la legisla, de, de, de la sesión, y si no el lunes pueden volver a presentarlas, y a mí, y quisiera saber su opinión, me parece ya una necedad completa cuando quedó claro que no prosperará, don Eduardo, ¿usted qué le parece? Bueno, Randal es el derecho que tienen los diputados, de poder presentar esa moción las veces que estimen oportuno, de manera que yo no, yo no podría calificar un derecho que le da el reglamento de la asamblea legislativa a los y a las diputadas como una, como una necedad, simplemente es un derecho que les da el reglamento. Don Eduardo, disculpe que me devuelva un tema, pero es que aquí le preguntaron algo en Facebook Live que sí me pareció interesante, Miguel Ángel Gutiérrez, le preguntan, en el caso de Jonathan Prendas, pero yo se lo puedo extender también al caso de doña Nidia, ¿por qué no les apagó los micrófonos? Eso no es lo que, ¿tiene usted la legitimidad para hacerlo si no le obedecen? Sí, claro que yo lo puedo hacer, don Randall, pero yo le quiero aclarar a la gente, en ese momento la diputada Bolio Pacheco indicó, señor presidente, usted tiene un botón en la mesa que puede utilizar para apagar el micrófono, eso no es correcto, yo no tengo ningún botón en la mesa que me permita apagar los micrófonos, yo me tengo que comunicar con la gente de Multimedias para que ellos sean los que hagan el corte, y entonces entre mi comunicación y que ellos procedan a hacer el corte, siempre hay unos cuantos segundos que la gente aprovecha para hablar, de manera que cuando yo ya le hice la señal a Multimedias que apagaron, ellos pudieron hablar unos segundos y los demás. Claro, bueno, en el caso de Prenda, no, digamos, usted le pidió que se sentara y siguió hablando. Claro que sí, y don Randall, yo siempre trato de ser un poco tolerante, entonces siempre le doy la oportunidad a las personas de rectificar, yo le llamo la atención y yo le digo, diputado, no continúe bajo esa línea porque no está hablando por el orden, yo le doy el espacio para que la persona enderezca y si no enderece, pues tengo que cortar, pero no le corto inmediatamente porque siempre le doy la oportunidad, soy un poco tolerante para que los diputados y las diputadas puedan rectificar como lo hacen en la mayoría de las veces los y las diputadas. Claro, ahora sí regreso, don Eduardo, a la moción de posposición, la pierden 33 a 20, si esa moción de posposición se volviera a presentar, se hubiera vuelto a presentar ayer o se presentara el lunes, ¿usted la vuelve a votar a favor? Bueno, yo le voy a decir que si esa moción se vuelve a presentar, yo en esta oportunidad ya no votaría a favor del mismo porque creo que la votación ya se ha demostrado la voluntad de la Asamblea Legislativa en una votación 33 a 20, y creo que insistir por esa ruta es simplemente hacer que la Asamblea pierda tiempo valioso que necesitamos para atender otros temas más importantes. Claro, usted me dijo al inicio de esta entrevista, Randal, yo tengo claro que el martes entra a regir el matrimonio igualitario, ¿sigue así de claro, don Eduardo? Yo, de acuerdo con lo resuelto por la sala constitucional y en mi condición de abogado y a la luz del análisis que yo he hecho como jurista, como abogado, yo tengo la claridad de que el martes entrará en vigencia ese matrimonio, aunque yo no esté de acuerdo. Claro, pero incluso en las últimas horas ha sido objeto de mucha más presión, don Eduardo, le han presentado una solicitud, un grupo de organizaciones con 30 mil firmas, pidiéndole a usted que por favor presente ante la sala constitucional un trámite que se llama un conflicto de competencias para que usted sea en su papel de presidente de la asamblea legislativa quien atrase esa entrada en vigencia. Lo recibió creo que en las últimas horas, ¿qué va a hacer con eso, don Eduardo? Bueno, Randal, en primer lugar, bueno, ayer en horas de la tarde se presentaron unos ciudadanos y me entregaron en la presidencia un documento donde me solicitan firmar una petición a la sala constitucional que ellos calificaron como un conflicto entre poderes y me presentan un documento de 47 páginas que es la pretensión que se hacen a la sala constitucional simplemente con la idea de que yo firme ese documento y lo presente a la sala constitucional. Pero aquí es importante analizar varias cosas, Randal. Yo, como presidente de la asamblea legislativa, soy el representante en el área administrativo de la asamblea legislativa, soy el que firmo, soy el que representa a la asamblea legislativa administrativamente para darle, digamos, trámite a los acuerdos tomados en el directorio. Pero en lo que es la labor sustancial del Congreso, que es la formación de las leyes, la representación no está en manos de Eduardo Kruxcham, la representación está en manos del Pleno. De tal manera que yo no estoy legitimado para arrogarme la representación del Pleno e interponer un conflicto de competencia entre poderes si previamente no hay un acuerdo del Pleno que así me lo autorice. ¿Ok? Pero como yo sigo creyendo que no soy poseedor de la verdad absoluta, esa es mi posición, en el día de hoy presenté al Departamento de Estudios Técnicos un documento para que me indiquen si dentro de las facultades que me confiere el artículo 27 como presidente de la Asamblea Legislativa está el poder suscribir ese documento sin un acuerdo y sin que el Pleno tenga conocimiento del mismo. Lo he solicitado a servicios técnicos y espero recibir la respuesta en las primeras horas del día del día lunes para tomar una decisión al respecto. Pero usted está claro que no se puede. O sea, en el sentido, se lo pregunto así, don Eduardo, usted es abogado, ya hay jurisprudencia de la sala constitucional. O sea, entiendo que por cuidarse y por tener claro que no es poseedor de la verdad solicita el criterio técnico, pero usted como abogado tiene claro que no se puede. Hay jurisprudencia ya de la sala constitucional que dice no señor, tiene que ser el Pleno. Sí, inclusive le voy a decir lo siguiente, Randa, el 14 diputados, si mi memoria no me es infiel, hacen una solicitud a la sala constitucional pidiéndole otorgar o extender el plazo de 18 meses y la sala les responde y les dice señores, ustedes no representan a la Asamblea Legislativa, necesitan un acuerdo del Pleno para que nosotros entremos a conocer el fondo de esa pretensión que ustedes han hecho y a raíz de eso es que surge la famosa moción de proposición que quisieron darle el nombre de moción de orden. Entonces, es la misma situación, Randa, yo no represento el Pleno de la Asamblea Legislativa ni mucho menos, yo represento un voto más dentro de los 57 y simplemente soy un facilitador del debate y mis funciones están claramente establecidas en el artículo 27 del reglamento de la Asamblea que se refiere a mis atribuciones y a mis deberes y en ese artículo en ninguna parte se indica que yo me puedo arrogar esa potestad de manera que yo tengo claro que esa solicitud que me hacen es manifiestamente improcedente. Don Eduardo, usted está consciente de que una vez de que termine este programa y una vez que usted me ha dicho yo estoy claro que es improcedente y además yo no puedo arrogarme la representación de la Asamblea lo van a volver a tachar de traidor de la fe porque no arregló su criterio jurídico con el fin de hacer una última instancia para frenar el matrimonio igualitario. Randa, vea, a mí no me preocupa que me quieran tachar de traidor y mucho menos yo lo que lo único que yo quiero tener siempre muy bien es que estoy bien con mi conciencia que tengo paz interior y que sé que he actuado apegado a lo que corresponde y que puedo verle la cara a mi esposa a mis hijos a mis nietos y a la gente que me conoce y que saben que siempre actúo con transparencia yo creo que hay mucha hay mucha falta de análisis en el tema y muchas veces las pasiones no hacen ver con objetividad lo que lo que procede y en este caso este es un tema que levanta mucha pasión y me extraña que algunos abogados se presten para hacer documentos que que prima fase uno sabe que que no van a tener ningún buen resultado don Eduardo este tema este tema fue le pregunto fue parte en algún momento del condicionamiento a apoyarlo a usted como presidente de la asamblea legislativa por parte de algún grupo por supuesto que no yo jamás aceptaría una cosa de ese tipo por el contrario el acuerdo suscrito entre las tres fracciones es un acuerdo que se hizo sobre la mesa que se lo entregamos a la prensa donde giró en torno a una agenda de gobernabilidad a una serie de comisiones y y en el mismo acuerdo se estableció que los temas ideológicos inherentes a cada agrupación no no entran en discusión de manera que jamás Randall yo aceptaría firmar un documento o llegar a un acuerdo para ser presidente a cambio de de inobservar mis principios y mis valores Don Eduardo permítame salirme ya del tema de matrimonio igualitario porque la asamblea legislativa es mucho más amplio que eso pero si está marcado por una coyuntura el COVID-19 Don Eduardo supongo que usted lo ve desde la mesa del directorio hay una clase de incumplimientos a las medidas sanitarias pero que son épicas Don Eduardo no solo las que vimos en cámaras cuando cuando Jonathan Prendas por ejemplo hace uso de la palabra ese mismo día en una toma general vi a Xiomara Rodríguez creo que usted la tiene en puro frente conversando con Franji Nicolás a la par unos diputados se levantaban nosotros hablábamos en una esquina juntos realmente el incumplimiento de los protocolos dentro del plenario es asombroso Don Eduardo Randall tengo que tengo que admitir porque son situaciones que la prensa ha podido captar de manera que yo no puedo negar lo que está a la vista debo decir lo siguiente Brandar el plenario de la asamblea legislativa cumple plenamente con el distanciamiento en lo referente a las curules cuando los diputados y diputadas están sentados en sus curules el distanciamiento es el que estableció las autoridades sanitarias pero el mismo rol de la asamblea legislativa el mismo que hacer legislativo hace que los diputados y las diputadas tengamos que estar en constantes conversaciones para ponernos de acuerdo con respecto a los diferentes temas que están en discusión y ese es el momento donde de una manera natural sin sin percatarse los diputados y las diputadas como estamos acostumbrados a estar constantemente en esa dinámica y y no observamos el distanciamiento social que debemos mantener y yo debo aceptarlo entonces no es un tema del lugar donde sesionemos es un tema de actitud de las personas entonces podríamos sesionar en en la sabana y estar distanciados pero en el momento de las conversaciones es cuando no tenemos este cuidado de mantener el distanciamiento de un metro ochenta de manera que yo paso recordándole a los y a las diputadas que debemos estar prestos siempre a mantener ese distanciamiento para la próxima semana hemos tomado un acuerdo en las de los en las facturas de fracción para que todos los diputados y las diputadas utilicemos la careta para que para minimizar los riesgos cuando tengamos ese tipo de conversaciones don Eduardo disculpe que le pida algo que parecerá muy muy burdo pero cuando nos habla se puede alejar un poquitico de la cámara es que le vemos de la nariz para abajo y es para ver completo al presidente de la asamblea legislativa don Eduardo indudablemente espero que ahí me escuche me escuche me escuche bien entiendo que el auditorio nacional se lo están ofreciendo de nuevo a la asamblea legislativa pero gratis con el fin de que puedan trasladarse y se van a trasladar nuevamente al auditorio nacional exacto que sea gratis nos están ofreciendo a una suma este muy baja 100 mil colones semanales a diferencia de lo que se pagaba durante las veces que estuvimos ahí que superaba los 600 mil colones por sesión en esta oportunidad nos han hecho un muy buen ofrecimiento sin embargo Randall nosotros tenemos un informe emitido por la seguridad de la asamblea legislativa donde no recomiendan que regresemos al museo porque durante alguna de esas sesiones en el museo parece que hubo algún pleito en las inmediaciones y se oyeron algunas detonaciones de arma de fuego y nos recomiendan que la zona es una zona conflictiva las instalaciones del museo son muy seguras pero el acceso al lugar y lo que acontece en los alrededores no es lo mejor para la estancia de los diputados y las diputadas por eso es que buscamos algunas otras opciones fuimos al tribunal supremo de elecciones a solicitar el auditorio del tribunal que el tribunal gustosamente nos dijo lo pueden utilizar de manera gratuita fuimos al colegio de abogados el colegio de abogados nos ofreció su auditorio de manera gratuita y la universidad de costa rica nos ofreció un auditorio maravilloso que tienen en en la parte nueva que construyeron creo que se llama la ciudad digital o algo por ahí si mi memoria no me es infiel no lo ofrecieron pero todos tienen el inconveniente de la conectividad porque como ellos no están obligados a mantener publicidad en sus actuaciones como lo exige como se exige constitucionalmente para la asamblea legislativa entonces no están equipados para que se pueda tener esa publicidad y en el caso y en todos esos casos implementar esa publicidad nos cuesta alrededor de 18 millones de colones para hacerlo y en estos tiempos de flaqueza fiscal no creemos conveniente que la asamblea incurra en un gasto de esa naturaleza de manera que vamos a tener que regresar a pesar de de la de la no recomendación de de la seguridad de la asamblea legislativa vamos a tener que regresar al museo de los niños vamos a conversar con el alcalde de San José con don Johnny Araya para pedirle que haga algún cierre de algunas calles en los alrededores del lugar y que nos colabore con la con la policía municipal para mantener el orden en los en los alrededores que es lo que preocupa la seguridad de la asamblea legislativa y es muy probable que vamos a tener que regresar al museo de los niños ok don Eduardo se conformó antier se conformaron las comisiones es una potestad del director legislativo recibió mucha presión para la conformación de esas comisiones bueno Randall yo creo que en en la asamblea legislativa siempre hay presión siempre hay presión para aprobar ciertas leyes para no aprobar ciertas leyes al configurar las comisiones y siempre van a haber algunos diputados que van a estar inconformes con la comisión que les corresponde porque si si pudiéramos acceder a las pretensiones de todos los diputados tendríamos que tener a 40 diputados en la comisión de asuntos asentarios porque todos piden ir a la comisión de asuntos asentarios pero solo pueden haber 11 11 diputados en esa diputados y diputadas en esa comisión de manera que siempre hay presiones y siempre van a haber inconformidades pero tratamos de hacerlo de la mejor manera respetando la proporcionalidad la proporcionalidad de cada una de las fracciones y respetando también por supuesto la alternancia de géneros de manera que eso es lo que nos exige la sala constitucional que cumplamos con la proporcionalidad y con y con el respeto a la alternancia de género y creemos que lo hemos logrado en esta oportunidad don Eduardo le preguntan en facebook live don jorge gabriel sánchez si en costa rica existe posibilidad logística y legal para que la asamblea legislativa sesione virtualmente don Eduardo bueno le voy a decir que en en este momento no existe esa posibilidad sin embargo el día el día martes o miércoles no preciso cuál de los dos discutimos un proyecto una reforma al reglamento presentado por la diputada Ana Lucía Ana Lucía que 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 busca precisamente que podamos sesionar de manera virtual en situaciones excepcionales entramos en la discusión del tema y suspendimos esa discusión para hacerle una consulta una consulta facultativa a la sala constitucional de tal manera que ese proyecto se encuentra en consulta facultativa de la sala esperamos que la sala no nos diga que se requiere de una reforma constitucional porque si la sala nos dice que requiere una forma de una reforma constitucional tendremos que ahí sí nos pegaríamos porque las reformas constitucionales requieren de un de un trámite mayor que se desarrolla en diferentes legislaturas legislaturas pero si la sala dice que el proyecto de hacer la reforma al reglamento no rosa con con la constitución política entraríamos a conocerlo una vez que regrese el voto de la sala y sería posible que podemos que podamos sesionar de manera virtual claro estoy en lo correcto don Eduardo si digo que las que la asamblea legislativa le está pidiendo a la sala constitucional luz verde para sesionar virtualmente estoy en lo correcto bueno no le estamos pidiendo luz verde le estamos pidiendo que analice si una reforma de esa naturaleza rosa contra la constitución o no rosa contra la constitución que al final esa es la función de la sala constitucional claro porque si no me falla la memoria lo que la constitución dice en el capítulo de la asamblea legislativa es sesionará en san jose de manera presencial es decir ese es el eso es lo que nos tiene pegado don Eduardo y que el voto el el quórum el quórum debe ser de manera presencial conforme a lo que establece la constitución política el quórum y el voto del diputado bueno ojalá ojalá se logre yo creo que también es una cosa de sentido común tal vez la sala constitucional podría responderles que en términos permanentes si necesita una reformulación pero que utilizando una medida de excepción como un decreto de emergencia por ejemplo podrían utilizarlo podría salir por ahí la sala constitucional tal vez si nosotros 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 creemos hemos visto algunos otros votos de la sala constitucional donde han eh sacado votaciones excepcionales precisamente por la situación excepcional en la que estamos viviendo y creemos que esta no va a ser la excepción que la sala probablemente se irá por esa por esa misma elección don Eduardo el día que usted fue electo presidente legislativo ocurría también algo a nivel político y era la entrada en funciones del nuevo ministro de la presidencia don Marcelo Prieto que en en la función más clara del ministerio de la presidencia es quien dirige las relaciones con la asamblea legislativa como le ha ido en la relación con Prieto porque en este gobierno ha habido algunas quejas particularmente al inicio de una ausencia del ministro de la presidencia en la asamblea legislativa como le ha ido en su relación con casa presidencial muy muy bien no tengo ninguna queja del nuevo ministro Marcelo Prieto que ese mismo día me solicitó una reunión una reunión preliminar de aflojamiento pudimos conversar largo y tendidamente y durante todos estos días el ministro de la presidencia han dado en la asamblea legislativa de manera que yo creo que a este ministro por lo menos hasta el día de hoy no se le puede acusar de estar ausente en la asamblea legislativa y en cuanto ok eso es en cuanto a la a las reuniones don Eduardo y digamos y a las conversaciones respecto a la coordinación entiendo que están en sesiones ordinarias pero entiendo también que siempre hay una coordinación con casa presidencial en el tema de fondo en el contenido de esa coordinación que tal les va no nos está yendo nos está yendo muy bien en esa coordinación don el ministro Prieto tiene la experiencia de haber sido diputado a diferencia de de algún otro ministro de la presidencia que que no fue diputado en este caso don Marcelo sí fue diputado y me parece que aunque hace muchos años fue diputado la asamblea no ha no ha cambiado de manera que él conoce perfectamente el funcionamiento de la asamblea y y si hemos tenido una muy buena relación ha tenido un puente bastante amplio con el ejecutivo de manera que por lo menos desde esta presidencia y desde la fracción del partido restauración nacional que es de lo que puedo hablar de lo que lo que conozco más cercanamente sé que el el puente ha sido bastante amplio y también entiendo que ha tenido reuniones con las otras fracciones de la asamblea legislativa de manera que me parece que los diputados hasta aquí no podemos quejarnos de la falta de 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 relación con el ejecutivo con cuál se la preguntó con toda transparencia con cuál fracción legislativa le cuesta más coordinar don Eduardo bueno con la que me cuesta más coordinar no es con una fracción es yo diría que es con algunos diputados independientes ok con el grupo de nueva república bueno usted lo está diciendo no se lo estoy preguntando si en algunos momentos es es algo complicado si que es lo que pesa en eso don Eduardo porque o sea yo entiendo que hubo una división en restauración nacional pero no sé si digamos si esa actitud viene de esa separación de restauración nacional no sé si la actitud viene de su presidencia en asamblea legislativa o si la actitud viene de sus decisiones en tema del matrimonio igualitario de qué viene bueno yo creo que viene que hay un poco de todo hay un poco de todo me parece que desde que hubo el divorcio entre o la separación no fue de la de la manera más feliz y creo que unos cogieron hacia el norte otros permanecimos en el partido a través del cual llegamos a la asamblea legislativa y creo que las las acusaciones hacia ambos lados que se dieron en algún momento hicieron que las relaciones sean algo algo tensas y si a eso le aunamos que restauración nacional siempre ha estado en el directorio político en el directorio pues siempre hay algunos celos propios de la de la vida política y creo que eso ha dificultado que las relaciones sean lo cordiales que yo quisiera entiendo le pregunto en este caso ya no solo como presidente de la asamblea legislativa sino como diputado de un partido que se llama restauración nacional pareciera para sus intereses digo los del partido pareciera casi una contradicción una ironía que logran la fracción más grande de su historia con una representación muy fuerte en asamblea legislativa don Eduardo y terminan partiéndose a la mitad si yo creo yo creo que eso fue un error yo creo que eso fue un error que eso fue un error que fue una precipitación de de la persona o de las personas que tomaron la decisión de dividir a la fracción porque me a mí me parece Randal y lo voy a decir de manera muy transparente a mí me parece y lo voy a decir de manera muy transparente si si el compañero líder de nueva república eh Fabricio Alvarado lo que pretende es ser presidente de la república para eso no se necesita tener un partido ni fundar un partido ni mucho menos más bien más bien creo que hubiera tendría las las posibilidades más amplias teniendo 14 diputados en la asamblea legislativa y arrancando con un caudal electoral que sacó restauración nacional y me parece que más bien se pone cuesta arriba el haberse separado e ir a ir a fundar un partido y arrancar de cero cuando podría haber arrancado de 25 o de 30 de manera que me parece que eso ha sido un error pero como yo no soy poseedor de la verdad absoluta la historia se encargará de decir si fue un error o no pero yo desde el análisis político que yo hago yo creo que hubiéramos sido una bancada con con mucho músculo político y que en las pasadas elecciones municipales los resultados hubieran sido mucho mejores de lo que fueron para las dos agrupaciones y creo que nuestra participación en el próximo proceso electoral estaría en una mejor situación que en la que nos encontramos ambos en este momento don eduardo cual cual digo ya hoy es presidente del primer poder de la república pero que aspiraciones políticas tienen el futuro don eduardo bueno yo le voy a decir Randall en este momento yo estoy abocado a realizar la mejor labor de en esta presidencia como le dije el listón fue puesto bien alto y y yo debo por lo menos tratar de alcanzar ese listón y en este momento yo no estoy visualizando qué voy a hacer después de que salga de la asamblea legislativa este no sé si me corresponderá volver a a mi ejercicio profesional como abogado que he sido durante treinta y treinta y siete años en el ejercicio profesional bueno algunos periodos como como juez pero pero fundamentalmente como como abogado litigante entonces todavía no sé este qué me va deparar en el futuro este no he hecho ese tipo de consideraciones todavía porque estoy abocado plenamente a la labor legislativa don Eduardo sería un batazo que yo me siente esta tarde y usted me diga sí Randall quiero ser presidente de la república por supuesto que entiendo que no lo que no lo plantea sí a lo que me refiero es si en términos generales le gustaría seguir ligado a la política yo yo he estado en política durante durante más durante toda mi vida permítame decirle Randall que yo en la escuela fui presidente de mi aula en el colegio fui presidente del aula fui presidente de la asociación deportiva limonense fui presidente de la municipalidad de Limón fui presidente hace 30 años de los festejos populares de Limón he sido presidente asociaciones de desarrollo comunal fui presidente de la asociación de estudiantes limonenses de la UCR entonces mi vida ha transcurrido en la política siempre y yo no voy a yo no voy a ser mentiroso ni mucho menos porque la mentira no me gusta no me gusta me gusta hablar con la verdad y yo no le voy a a Juan Costalicense a usted mismo Randall a Juan Costalicense no le gustaría que le honren con ocupar la primera silla de este país como sería la silla presidencial yo creo que no hay uno solo que diría a mí no me gustaría entonces desde esta óptica pues yo estoy dentro de esos 5 millones de costalicenses que también le gustaría bueno yo no estoy tan seguro de que a todos de que todos queramos don Eduardo en el último debate presidencial se lo plantea a los 6 candidatos de la primera ronda y dije pero por qué quieren ser presidentes como es con lo difícil que es porque además igual que con los diputados la gente se plantea una expectativa muy alta de lo que puede hacer un diputado o de lo que puede hacer un presidente en Costa Rica cuando realmente el orden normativo no lo permite no yo yo tengo claro eso Randal pero yo creo que los grandes hombres y las grandes mujeres se ven ante las grandes adversidades para ir en bajada hasta un vehículo sin motor va en bajada pero para ir en subida se necesita un buen motor y yo soy de los que me gusta ir en subida porque en la subida se saca el mejor de la persona ahí es donde se ve el carácter se ve el temple de las personas de manera que a mí no me no me asustan cuando las cosas están verdaderamente difíciles dice por aquí vamos a ver porque están entrando un montón de de comentarios Fernanda Castillo dice don Eduardo seguramente será candidato presidencial de restauración nacional bueno Randal yo no puedo yo no podría afirmar eso porque es un falta mucho para ese proceso y posiblemente ahí somos siete diputados y diputadas y el partido de restauración nacional tiene otros hombres y mujeres bien valiosos que no están en la sanidad legislativa y yo no sé cómo será el proceso de elección del candidato de restauración nacional si habrá que ir a una convención si no en fin no lo sé pero es algo que que falta mucho falta mucho ok igual de igual manera ustedes el miembro de restauración nacional que más alto carga ocupado en la historia del país y en la historia del partido bueno yo pues pues gracias a los compañeros y compañeros que me han permitido este ocupar este alto cargo de ser presidente del primer poder de la república pero son yo diría que son circunstancias de la vida que me han permitido llegar ahí y pues seguimos adelante bueno Eduardo en las semanas que viene que que expectativas hay de la asamblea legislativa a mí hay un tema que me tiene muy preocupado porque yo apenas empezó el tema del covid yo le reconozco a la asamblea legislativa que empezaron a reaccionar de una manera muy rápida y muy asertiva excepto con un tema que no se pudo los alquileres van a meterse más en eso ya nos damos por vencido y no van a regular nada desde lo desde la asamblea legislativa randall yo yo personalmente pienso que ese tema ha perdido interés actual me parece que es un que ese 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 proyecto de ley debió haber salido en los inicios del covid pero a estas alturas me parece que la mayoría de los caseros se han puesto de acuerdo con sus inquilinos y en muchos casos ha habido disminuciones sustanciales de las mesadas y me parece que 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 entrar a regular eso en este momento ya no tendría mayor impacto de manera que no le veo no estoy viendo que ese proyecto eh tenga un buen final en la asamblea legislativa que le parece al presidente de la asamblea legislativa el manejo de la crisis que ha hecho el gobierno de la república don Eduardo eh a mí me parece que ha sido un manejo excelente la crisis sanitaria eh más bien aprovecho la oportunidad para felicitar al señor ministro al señor ministro de salud y a todo su equipo de trabajo al señor presidente ejecutivo de la caja eh porque han hecho una labor excepcional eh yo quisiera eh ver a ver a algún gobierno algún gobierno haciendo esta misma labor excepcional en el área en el área fiscal en el área económico en el área educativo y en otras áreas del quehacer político que los costalescenses eh esperan esperan mucho el gobierno eh sobre todo en el área también de la pobreza que no vamos más de de veinte años de decir que vamos a combatir la pobreza y lejos de estar disminuyendo cada vez aumenta más entonces yo quisiera que esta misma calidad que hemos demostrado los costalescenses para hacerle frente a esta crisis que también lo pudiéramos demostrar en el otro en los otros campos del quehacer de la vida que los costalescenses esperan don Eduardo sobre el tema de las anualidades que que entiendo eh el gobierno entendió que que no tenía mucho futuro legislativo mucha viabilidad eh el la suspensión de las anualidades dos mil veinte pero que ha planteado trasladarlo entonces a dos mil veintiuno y dos mil veintidós como el ambiente legislativo para esa propuesta bueno yo yo creo que había ambiente para pasar el proyecto de anualidades del dos mil diecinueve porque aunque sea dos mil veinte eran las del dos mil diecinueve entonces yo yo sí creo que había buen ambiente pero el gobierno al final decidió abortar el proyecto y trasladarlo para el veinti para el veinte veintiuno y me parece que habrá que construir eh un nuevo ambiente para 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 esta nueva iniciativa aunque viene una iniciativa que seguramente generará aún más división don Eduardo el tema del empleo público como 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 proyecta manejar ese tema tomando en consideración que no tengo ninguna duda de que recibirán muchas presiones particularmente del sector público don Eduardo bueno Randa yo le puedo decir que esta asamblea legislativa ha demostrado tener el el temple necesario para sacar los proyectos pese a las presiones que 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 recibimos porque eh aunque yo no voté el el tema de la reforma a las finanzas públicas por por las por las amplias razones que he dado en diferentes oportunidades que me me parece que le faltó los chumar este pero si la asamblea tuvo el temple necesario para sacar adelante el proyecto pese a los grandes movimientos de huelga y a las grandes manifestaciones que hubieron y todo lo que los costalicentes sabemos que sucedió durante la tramitación de ese proyecto igualmente durante la tramitación del proyecto de huelgas eh hubieron muchas presiones y se tuvo el temple para sacar ese proyecto adelante y no veo por qué la asamblea no va a tener el temple en esta oportunidad para sacar adelante este proyecto de empleo público aunque entiendo entiendo que cuando se acercan los procesos electorales se va disminuyendo la templanza por por cálculos políticos pero yo espero que el inicio o el banderazo del arranque de las candidaturas se pueda diferir por lo que resta de este año y que no incida en la templanza que ha tenido esta asamblea legislativa y que yo espero que siga teniendo para sacar adelante este importante proyecto que requiere el país Don Eduardo ¿a quién le pide consejo el presidente de la asamblea legislativa? Bueno Randall yo siempre he dicho que en la multitud de los consejos está la sabiduría de manera que yo no le pido consejos a una sola persona sino que tengo una amplitud de personas que me que me aconsejan dentro de los cuales por supuesto está mi hermano Clinton Cruxian que fue diputado de la república fue vicepresidente de la asamblea legislativa durante el primer gobierno del premio Nobel de la paz de Omoscar Aria Sánchez él es uno de mis principales asesores pero tengo muchísimos otros asesores en el campo económico en el campo social en las diferentes áreas porque yo creo que uno no debe creer nunca que uno sabe mucho me parece que cuando uno se sobrevalora creyendo que sabe mucho evita pedir consejos y al final se da cuenta que si se hubiera dejado aconsejar pudo haber tomado una mejor decisión entonces yo todo lo que yo hago trato de de buscar esa multitud de consejos y de consejeros para finalmente poder este hacer las cosas con la con la mejor sabiduría posible don Eduardo usted tiene amigos en la asamblea legislativa si claro que si me puede citar un par bueno yo no quisiera yo no quisiera citar un par porque eso podría eh dañar el corazón de ochos y y y prefiero evitar eso pero si tengo amigos en la asamblea y son muchos se podrían resentir los que no son amigos no o podría haber algunos amigos que se sientan excluidos que podrían pensar que no son amigos cuando cuando si no son ok lo que le iba a preguntar es como maneja una una persona que 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 nos que en los primeros dos años y si me lo permite porque es el término que usan los diputados estuvo en la llanura y que hoy es presidente legislativo para impartir el orden del debate también a sus amigos que en algún momento tendrán posiciones porque eso es política contrarias fuertes a la suya don Eduardo eh Randall yo creo que yo eh me caracterizo por ser un hombre muy pero muy objetivo eh yo no soy de los que creo que porque usted sea amigo mío yo debo torcer la verdad para para favorecerle ni mucho menos yo más bien creo que cuando donde hay amistad más bien el compromiso es mayor en los temas de 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 rectitud y en todo aspecto yo creo que más bien uno debe ser más duro con los amigos que que con los que no lo son eh de manera que eh no tengo ningún problema en ese sentido en poner en en el orden cuando así se requiere a los que son amigos y a los que no son amigos don Eduardo son las 3 con 20 en la tarde permítame hacer una pausa comercial la única que tenemos en el programa regresamos con los últimos dos minutos de programa le recuerdo que yo siempre al invitado le pido que escoja una canción para cerrar el programa así es que vaya pensando la canción por favor en este en este corte comercial don Eduardo son las 3 con 20 vamos a la pausa regresamos con matices cuatro minutos nos quedan un minuto de dos minutos de programa más la canción don Eduardo aquí me están pidiendo que por favor le pregunte qué ámbito qué ambiente más bien le ve usted al proyecto para entregar el ROP bueno en el día de ayer tuvimos una reunión con la con la ex ministra de Hacienda con don Eduardo buscando llegar a un consenso para poder facilitar la salida de algunos recursos del ROP porque a mí como diputado por supuesto que tengo el interés que los jubilados puedan retirar su ROP pero al mismo tiempo creo en que ha sido que es un sistema maravilloso y que debemos buscar también la sostenibilidad del mismo de manera que no se trata de forzarlo aunque pudiéramos tener los votos sino de buscarlo de buscar un consenso y sacarlo de la mejor manera que todas las partes podamos sentirnos satisfechos de manera que ayer fue una muy buena conversación avanzamos en el problema y creo que vamos a tener la posibilidad de darle a los jubilados una muy buena noticia muy pronto a los jubilados pero no a las personas afectadas por COVID bueno estamos hablando del tema del ROP bueno es que voy a dividirlo en dos don Eduardo hay un tema de ROP que usted ha impulsado de que la gente reciba de un solo tracto el ROP ¿verdad? si es ok ese es del que me está hablando estoy hablando de ese expediente ok hay otra propuesta diferente a esa don Eduardo que pretende que a la gente le entreguen el ROP ahora afectada por el COVID-19 ¿qué le parece esa idea? bueno yo le tengo que decir don Randall que yo sigo creyendo que así como está establecido en la ley de protección de la ley de protección al trabajador que es condición sine qua non ser jubilado para tener opción al retiro del ROP yo creo en esa posición yo no creo que el ROP deba que se deba abrir para que la gente lo pueda retirar si no cumplen con la condición de ser de ser jubilados don Eduardo cuénteme ¿qué canción escogió? bueno Randall la vez pasada que estuve ahí escogí una canción y el tiempo no permitió que la pusiera espero que el tiempo espero que en esta oportunidad el tiempo nos ayude yo quisiera que me ponga una canción que se llama ¿cuán grande es él? que la canta Crystal Lewis por eso lo despedí un poquitico antes para que nos diera tiempo ¿cuán grande es él? sí ya la tenemos lista don Eduardo ya la tenemos lista ok entonces le agradezco mucho siga oyendo a Monumental por favor ah no siempre Randall yo desde las desde las cinco y media lo estoy escuchando usted y a Fer y a Fer de manera que yo soy un asido oyente de ustedes lo sé y se lo agradezco don Eduardo muchas gracias y feliz tarde con gusto Randall estamos para servir gracias don Eduardo son las tres con veintiocho tres con veintisiete todavía cuán grande es él la canción que pidió don Eduardo Cruxon hasta luego y feliz tarde y feliz tarde y feliz tarde y feliz tarde Gracias.